En el escenario de rojo, el color del talento, recibimos a Augusto Schuster. En el escenario de rojo, el color del talento, recibimos a Augusto Schuster. En el escenario de rojo, el color del talento, recibimos a Augusto Schuster. En el escenario de rojo, el color del talento, recibimos a Augusto Schuster. En el escenario de rojo, el color del talento, recibimos a Augusto Schuster. En el escenario de rojo, el color del talento, recibimos a Augusto Schuster. En el escenario de rojo, el color del talento, recibimos a Augusto Schuster. En el escenario de rojo, el color del talento, recibimos a Augusto Schuster. En el escenario de rojo. Todo comenzó en aquel momento en que nuestras miradas se cruzaron. En el escenario de rojo, el color del talento, recibimos a Augusto Schuster. En el escenario de rojo, el color del talento, recibimos a Augusto Schuster. En el escenario de rojo, el color del talento, recibimos a Augusto Schuster. En el escenario de rojo, el color del talento, recibimos a Augusto Schuster. En el escenario de rojo, el color del talento, recibimos a Augusto Schuster. En el escenario de rojo, el color del talento, recibimos a Augusto Schuster. En el escenario de rojo, el color del talento, recibimos a Augusto Schuster. En el escenario de rojo, el color del talento, recibimos a Augusto Schuster. En el escenario de rojo, el color del talento, recibimos a Augusto Schuster. En el escenario de rojo, el color del talento, recibimos a Augusto Schuster. Fue desde que te conocí Nadie escoge un amor Llega como un ladrón Y te roba el corazón Nadie escoge un amor Llega como un ladrón Y te roba el corazón Me enamoraste mujer La reina del cuento Haciste caer No me arrepiento Miento Yo no sé qué fue Con ti te vi Pero me entregué No lo quise así Atrapado me tenías En tu mirada me perdía, bebé Me enamoré Me enamoré de ti Me ilusioné Desde que te conocí Me enamoré Me enamoré de ti Lo malo se fue Desde que te conocí Nadie escoge un amor Llega como un ladrón Y te roba el corazón Nadie escoge un amor Llega como un ladrón Y te roba el corazón Y te roba el corazón Nadie escoge un amor Llega como un ladrón Y te roba el corazón Oh, 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 oh Augusto Schuster Augusto Schuster En el escenario de rojo El color del talento Gran triunfador Del festival de Viña del Mar